Doctor Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolda, Doctor Fierro, Doctor Hoffliger, Doctor Caicedo, muy apreciadas señoras y señores del mundo de los seguros. Sea lo primero expresarle a Fasecolda mi agradecimiento por la invitación muy amable que tuvieron la bondad de hacerme a participar en esta jornada en la que van a debatirse los aspectos más relevantes que tocan con aquello que está pasando en el país y tiene directa o indirecta relación o afectación frente al mundo de los seguros. Yo voy a hablar del tema de los seguros y lo que está ocurriendo en materia de infraestructura y los programas de infraestructura. Bueno, buena parte de lo que había para decir ha sido ya dicho. La ocupación y la preocupación fundamental de la República por desarrollar, desatrasándonos en esa materia, una infraestructura en la que estábamos quedados. Una infraestructura de transporte, de transporte aéreo, portuario y de transporte vial, como Dios manda, en medio de las dificultades que plantean nuestra geografía, nuestra topografía, nuestra geopolítica, nuestros antecedentes, nuestras realidades, por supuesto. Sobre eso se ha dicho buena parte de lo que había que decir. Contamos con los recursos técnicos necesarios para afrontar ese reto. El doctor Caicedo, el doctor Caicedo, en nombre de su gremio ha dicho presente, y eso está bien. Y lo han dicho además en representación no solamente de quienes conforman ese gremio a nivel nacional, sino de quienes vienen de afuera para esos efectos. Entonces, ¿tenemos la regulación apropiada para ese particular? Mi respuesta es regular gracias. Regular gracias por distintas razones. Uno, porque se resolvió, y eso está bien, que íbamos a adoptar como centro de gravedad la búsqueda y el propiciamiento de alianzas entre los particulares, a los que ahora les digo por llamar privados, no sé por qué, pero ahora los llaman privados, es lo que está de moda. ¿Tú eres un privado? Sí, soy un privado. Bueno, en mi época un privado era un desmayado, pero hoy es otra cosa distinta. Hoy se llaman privados los particulares. El diccionario sigue diciendo particulares. Pero bueno, esas alianzas público-privadas, que son alianzas entre particulares y el Estado, me parece que están bien. Era indispensable que se asociaran y se incorporaran e involucraran los esfuerzos necesarios para una tarea del tamaño, de la trascendencia, de la importancia y de la urgencia que tiene la que tenemos entre manos. No hay duda. Y entonces se expide una ley, que es la ley que define las alianzas público-privadas, cosa que está muy bien, para efectos de establecer unas fórmulas, un cómo, y de definir quién va a asumir la construcción de esa infraestructura. Los contratos de concesión, las alianzas público-privadas. Curioso, allí no figuran los aseguradores. No obstante que uno de los elementos fundamentales que hay aquí involucrados es, y se ha mencionado desde el primer minuto de las presentaciones que hoy se han hecho, el tema del riesgo, entonces, si aquello que tenemos entre manos involucra un elemento riesgo de la magnitud y de la trascendencia que tiene el que tiene, ¿cómo es que a la hora de definir las alianzas público-privadas participan simplemente, o se piensa simplemente en los concesionarios y en el Estado? Y entonces cada uno de ellos debe ver cómo se financia el Estado para aquello que va a aportar, los particulares para aquello que les corresponde. Y quienes tienen que asumir el riesgo, ¿no deberían ser igualmente profesionales? El mecanismo, el mecanismo jurídico, los contratos, por supuesto, bendito sea Dios, siguen siendo la esencia de la dinámica de la economía en la República de Colombia, pero con unos estatutos de contratación que quizá no están suficientemente apropiados para el efecto. En esta materia me parece que la historia muestra que hemos sido cambiantes a la hora de los estatutos de contratación. Ya llevamos varios, el decreto ley 16-70 del 75, el decreto ley 150-1976, el decreto ley 222 de 1983, la ley 80-1993, la ley 11-50 de 2007. Entonces un inversionista extranjero que vaya a mirar, cuéntame, explícame cómo funcionan los contratos en Colombia, si le cuentan esa historia le dan ciertas inquietudes. Y dice, un momentico, un momentico, voy a estudiar esto con cuidado. Pero si le cuentan lo que ha pasado en materia de reglamentaciones, ahí sí que se afana, porque las reglamentaciones que han existido son impresionantes. Para que ustedes las recuerden, las que son más familiares a nosotros en el mundo de los seguros, las que han reglamentado el tema de seguros, desde las leyes de 1909, luego la ley 225 de 1938, luego vino la resolución orgánica 18-10 del 57 de la Contraloría General de la República, luego siguieron las que aparecían en los estatutos de contratación, en los reglamentos de contratación, luego apareció la superintendencia bancaria y entonces se expidieron una serie de circulares, circulares de las unas, circulares de las otras, luego se volvía a los decretos. Lo último que tenemos en esa materia, y solamente voy a referirme de los últimos años para acá, tenemos el decreto 48-28 del 2008, creo que se llamaba así, 48-28 del 2000, tenía un montón de ochos en todo caso, luego de ese viene el 734 del 2012, y del 2012, entonces ustedes en México dirían, bueno, sacaron uno del 2012, ese ya debe ser el nuevo, no señor, el nuevo es del 2013, y el nuevo del 2013 es el decreto 15-10 del 2013, que es el que regula algunos de estos temas en algunos aspectos y para algunos fines, de modo de resolver el problema del riesgo, de los riesgos que están aquí involucrados. Va uno a mirar el tema del riesgo, hombre, a mí me parecía tan bonita la definición de riesgo que encuentra uno en un clásico de los seguros, en la obra del maestro Efrenosa, que decía simplemente el riesgo es el suceso incierto, en el que no ha intervenido el asegurado. Pues es una noción de riesgo bonita, ahora hay una más moderna que hizo algún gomelo de planeación nacional. No, 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 oíganla y me dicen si es o no gomelo y si es o no de planeación nacional. El concepto de riesgo es la probabilidad de observar una desviación positiva o negativa en el comportamiento de una variable respecto de los posibles resultados esperados. Era mejor la de Efrenosa, ¿no es cierto?, que esta de las desviaciones positivas o negativas en los comportamientos esperados, tal, pero claro, era la que correspondía poner en este documento COMPES ligeramente anterior al que mencionaba el doctor Juan Martín, este es el 3760, en donde se define todo este conjunto de elementos de los que estamos hablando. Se dice cuáles son los riesgos que están involucrados en esto, ya Juan Martín se refirió a ellos de manera que paso muy rápidamente, pero para que vean de qué tiene conciencia el gobierno nacional de que estamos hablando en materia de riesgos. Los riesgos prediales, el de la gestión predial, el de los mayores valores de adquisición predial, los riesgos relacionados con obligaciones ambientales, riesgos de gestión de licencias, consultas previas, permisos, mayores valores por compensaciones socioambientales, obras no previstas requeridas por autoridades ambientales posteriores a expedición de licencias, no imputables al concesionario, los riesgos políticos sociales, los riesgos reales, y de aquí en adelante solamente voy a referirme a los capítulos gruesos para no entrar en los detalles, los riesgos de diseño, los riesgos de construcción, operación y mantenimiento, los riesgos comerciales, los riesgos de liquidez, los riesgos de financiación, los riesgos cambiarios, los riesgos de curatorios, los riesgos de túneles, y finalmente la fuerza mayor. ¿Y dónde estaban los aseguradores? ¿Por qué no citaron a los aseguradores a la hora de ver cómo se define este universo y cómo se prepara la República para enfrentarlo? Y va uno a mirar lo que surge después de esto, el decreto 1510 de 2013, ese nuevecitico, doctor José Miguel, nuevecitico que estamos estrenando apenas de julio de este año, que debería haber sido expedido por el Gobierno Nacional preparado en el seno de quienes tienen a su cargo esto, los proyectos enormes de infraestructura vial a través de las APPs y de los contratos de concesión que se van a celebrar. No salió de allí, salió de la agencia de compras del Estado. Yo pregunto qué tiene que ver la agencia de compras del Estado con los contratos de los que estamos hablando. Pero allí simplemente se generalizó para efectos de decir, vamos a regular todo el tema de las garantías contractuales relacionadas con las compras del Estado y con los demás contratos del Estado. En mi opinión, y no entro en los detalles porque son perfectamente obvios, en mi opinión, una cosa es, porque una cosa son los criterios y los parámetros que iluminan, una visión cortoplacista como la que tiene que ver con los riesgos evidentemente de corto plazo relacionados con un contrato de compraventa, el contrato de compraventa de unos lápices o de unos uniformes para el equipo de fútbol del Ministerio de Hacienda que celebra el Estado colombiano. Y otra, muy distinta, los contratos que tocan con todo aquello que está en juego aquí, cuyos riesgos acabamos de ver. Los riesgos que son además absolutamente transversales, los riesgos anteriores al proceso de contratación, que la adquisición de los predios, todos los riesgos que involucra la adquisición de los predios. Ya se dijo varias veces, la consecución y la tramitación de las licencias ambientales, las consultas con las comunidades que involucran una serie de riesgos muy particulares y muy complejos. Luego los riesgos que están relacionados con aquello que en el derecho de las garantías y de los seguros, parece que el origen proviene del antiguo derecho matrimonial, cuando había la promesa formal de matrimonio y todo eso, entonces me refiero al riesgo del correcto manejo del anticipo. Y a otros, a todos los vinculados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Y luego se culmina la obra y comienza lo que viene después de la obra, todas las cosas que pueden ocurrir cuando la obra se termina. La República de Colombia no aprendió la lección que le dio la ola invernal de hace dos años, en donde se está hablando de los seguros que deben estar vinculados con esto. ¿Qué ocurre si el día de mañana otra ola invernal acaba absolutamente con las hermosísimas carreteras que aquí vamos a construir y algunas de ellas seguramente van a sufrir una serie de consecuencias? ¿Dónde están las previsiones relacionadas con todo esto? ¿Dónde están en las APPs, la participación entre los privados de los aseguradores, que deben tener cosas que decir? Y cuando digo los aseguradores, por supuesto digo los aseguradores, los reaseguradores, todos aquellos expertos en ese tipo de cosas que muchos tienen que aportar y decir sobre el particular. A la hora de las definiciones, seguimos con indefiniciones dentro de las definiciones. Hay una, esa la menciono apenas de pasada porque de adentrarnos en ella, pues haríamos las delicias de los abogados expertos en temas de derechos de seguros. Un asunto al que se han referido conferencias, escuché una magistral hace un montón de años que dictó el doctor Bernardo Botero, si de lo que estamos hablando es, de un seguro o de una fianza cuando hablamos de esto. Entonces, ¿qué debe decir la ley? Debe tomar el camino de los seguros, debe tomar el camino de la fianza, tiene elementos de seguro, tiene elementos de fianza. La legislación colombiana ha oscilado y ha ido de lo uno a lo otro, la mayoría de las veces se ha inclinado por la fórmula del seguro, está bien en la última, en el decreto 1510, lo definen claramente como un seguro y está bien que se haya definido en él como un seguro, lo dice el artículo 110 del decreto... Bueno, dice, es que no me puedo ponerme a buscar porque se me pierde entre los papeles, en todo caso lo define clarísimamente diciendo que es un seguro que debe constituirse a través de una póliza de seguros y que debe él amparar una serie de eventos, algunos precontractuales, otros definitivamente contractuales, los que se han definido tradicionalmente entre nosotros. Hay un debate que tampoco hemos resuelto por completo, el de qué tanto derecho privado o qué tanto derecho público a la hora de la contratación estatal. Unas veces nos inclinamos en un sentido, otras veces nos inclinamos en el otro, eso también ha venido afectando este conjunto de aspectos, los relacionados con los riesgos y los relacionados con los seguros. Preguntas de aquellas que son obvias y surgen en esta materia, sobre las cuales no hay aún seguridad jurídica suficiente entre nosotros, aunque se vuelve a tomar partido. El siniestro, ¿en qué momento surge el siniestro? Por ejemplo, en el caso de incumplimiento, cuando se da el incumplimiento o cuando se declara el incumplimiento, el decreto 1510 vuelve por la fórmula de decir es el acto administrativo que declara el hecho del incumplimiento o es el acto administrativo que declara la caducidad del contrato o es el acto administrativo que declara el retraso que ha tenido lugar y dispone la efectividad de las multas o eventualmente de la cláusula penal pecuniaria. Eso tiene unos efectos, unos efectos que son, lo saben ustedes mejor que nadie, de enorme trascendencia, sirven para efectos de que el contratista y su asegurador puedan ejercer el derecho de defensa que les corresponde para decir yo no estoy de acuerdo con que se haya declarado el incumplimiento en la forma como se declaró, no estoy de acuerdo con las consideraciones que dieron lugar a él, voy a interponer los recursos de la vía gubernativa y luego eventualmente las acciones que correspondan. Y entonces aparece alrededor de estas discusiones que han sido discusiones de gran trascendencia una comunicación, a mi modo de ver, no pretendo de ninguna manera molestar a nadie, una comunicación un tanto desapacible, un tanto desapacible. En varios eventos en los que ha venido interviniendo la Contraloría General de la República se han encontrado dificultades para el pago que las compañías de seguros deben hacer por los siniestros que constituyen un menoscabo en el patrimonio público. Igualmente se ha evidenciado la existencia de productos que no responden a las necesidades propias que permitan cubrir los riesgos en los que está en curso el Estado y su patrimonio en el ejercicio de sus funciones dentro de un Estado social de derecho. Bien porque la suma asegurada no es la adecuada o los plazos de amparo no son suficientes o las excepciones pactadas para el no pago hacen que a la postre la garantía que el Estado esperaba para sí no responda ni al diseño ni a la voluntad contractual. Y más adelante, en los casos señalados existen deficiencias importantes en relación con las características de las pólizas de seguros encontrando esta Contraloría que las compañías aseguradoras han generado líneas de negocio que no se compadecen con la finalidad y el objetivo que la legislación previó para ellas ni con la confianza que el público en general ha depositado en el sector asegurador. Seguir ofertando en el mercado productos que no corresponden a mecanismos efectivos para cubrir los riesgos y por ende los siniestros que se lleguen a presentar puede constituirse en enriquecimiento sin justa causa y en detrimento del patrimonio público. Tampoco resulta admisible dentro de los principios de la buena fe y lealtad contractual el aprovechamiento ante la falta de diligencia o del conocimiento de los servidores públicos sobre amparos o coberturas de las garantías al momento de solicitarlas o aprobarlas la aceptación de pólizas de seguros ineficaces o insuficientes como mecanismos para cubrir los riesgos que pueden afectar el patrimonio público. ¿Serán eso las aseguradoras? Yo no creo. Sinceramente yo no creo. ¿Será que las aseguradoras tienen la obligación de explicarles a los funcionarios de las entidades públicas en qué momento se deben decir determinadas cosas cómo debe procederse de determinada forma cómo no hay que abusar de la ignorancia que tienen los funcionarios públicos en determinados asuntos y por consiguiente aprovecharse de ella para el beneficio de las compañías de seguros? Francamente no creo. Yo creo que algo de lo que tenemos que poder sentirnos orgullosos los colombianos es del sector asegurador colombiano. Lo digo yo desde afuera y no lo digo en ánimo de amabilidad con ustedes o cosas por el estilo pero creo que es lo que muestra la historia. Yo creo que eso que muestra la historia debería llevarnos a volver sobre un viejo y lindo texto que era el reflejo de lo que entonces se pensaba y de la impresión que tenía la república sobre el sector asegurador. Dice el artículo primero de la ley 225 de 1938 el gobierno procurará que alguna o algunas de las compañías de seguros que funcionan en el país establezcan el seguro de manejo o de cumplimiento de que trata la presente ley y en las condiciones que en ella se fijen. Si uno mira lo que fue la exposición de motivos de esa ley 225 de 1938 encuentra como la razón de que la ley hubiera dicho que se procurará conseguir que las compañías estructuren con el gobierno un sistema de seguros no partió de la base de que el gobierno de entonces hubiera considerado que había que inclinarse por la fórmula del seguro frente a la fórmula de la fianza. Hay países como México en donde siempre ha funcionado la fórmula de la fianza para estos efectos más bien que la del seguro por lo menos hasta donde yo sé salvo que también hayan cambiado en el 2012 o en el 2013 pero no creo. No cambian tanto. La razón determinante de que se hubiera acudido a las compañías de seguros estableciendo todo el sistema de aseguramiento de los contratos del Estado a partir de entonces luego del viejo sistema de las garantías reales y de las garantías personales fue la confianza que al gobierno le merecía el sistema asegurador y las compañías aseguradoras colombianas. Yo estoy convencido de que el ambiente es el mismo en 2013 del que existía en 1938 y que debería volverse al ejemplo del legislador del año 38 para efectos de decirles a los aseguradores ¿por qué no nos sentamos y definimos las reglas las condiciones aquello que sea lo más adecuado para el Estado para los particulares privados y para las obras públicas para la protección del patrimonio público y para la infraestructura de la República de Colombia de manera que asumamos en mejores condiciones los riesgos incluyendo en las APPs al sector asegurador oyéndolo teniéndolo en cuenta y considerándolo del lado que le corresponde estar que es el lado de los buenos sobre todo en un momento que estamos viviendo en donde por el lado de los malos sí que hay gente complicada porque el otro factor que hay que tener en cuenta aquí es el de la corrupción es de ese factor del que debemos ocuparnos y preocuparnos fundamentalmente lo otro puede construirse en el mundo de los buenos invitando a todos los buenos y no solamente a algunos de ellos muchas gracias gracias